No solo las cámaras controlan, el propietario de este vehículo se estacionó en un lugar prohibido y no permitía que el dueño de casa pudiera sacar su auto. Pasó una hora sin poder ubicar al vecino mal estacionado, así que se hizo la denuncia, llegó la policía y labró la multa correspondiente. Aún no hay conciencia sobre el peligro que implica obstruir la salida de los vehículos, ya que podría existir una emergencia y el dueño del garage no podría salir.